Hola Acuario, bienvenidos y bienvenidas a tu horóscopo. Vamos a realizar tu horóscopo de esta semana. Vamos a ver Acuario, cómo te vas a estar sintiendo y sobre todo, qué es lo nuevo que viene para ti Acuario. Vamos a ver qué es lo nuevo, nuevísimo, qué viene para ti. Vale, vamos a ver. Bien. A ver, Acuario, el amor va a ser una de las grandes importancias que vas a sentir o que vas a tener. O preocupaciones, ahora lo vemos. Pero sí, es lo más importante que vas a tener esta semana. Vamos a ver. Parece que en el amor, chicas Acuario, las que estéis embarazadas, me sigue saliendo que os afecta mucho vuestro propio embarazo. Y para todas las que me habéis dicho que no, que no, que no estoy buscando lo que no puede ser, que no, que no, que no. Puede ser que un embarazo de vuestro entorno os afecte o que la decisión la tomarais en el pasado. Y ahora estáis volviéndola a pensar o reflexionar. Y ahora recientemente es cuando queréis. Este tema que me sigue saliendo desde el principio de abril y finales de marzo. También, mis Acuarios, vamos a ver. Estamos viendo una situación que se ha desarrollado mucho por muchas herramientas vuestras que tenéis y tenéis el triunfo gracias a eso. Ahora vemos un poquito por qué. Porque parece que por ese triunfo o por esas... A ver cómo te lo explico, Acuario. Por haber utilizado esas herramientas, sí, te has dado el éxito o el éxito vas a ver que te llega en muy breve. Pero parece que a la vez que se estaba dando ese éxito, tú de alguna manera has querido comenzar algo después de este éxito. Y estás viendo que hay algo muy importante que sale de tu vida y que te han dicho, esto no lo puedes hacer. O esto no se puede hacer. ¿Vale? Vas a seguir trabajando, vas a ir viendo bien qué tipo de camino vas a escoger también a finales de semana sobre todo. Pero también vas a ver que hay alguien o algo que a ti te proporcionaba economía o mucha tranquilidad en la economía. Y estás viendo que al final eso se va. Efectivamente, eso se cae, eso se va. Lo bueno de eso, aunque se haya caído o se haya ido, lo bueno es que ese comienzo que te decían que no podías tener, lo tienes ahora. Enhorabuena, Acuario. Porque como te digo, estás saliendo muy muy bien de todos los problemas que te van a ir surgiendo, ¿vale, Acuario? Así que vamos a preguntar un poquito más por el amor en concreto, ¿vale? Y relaciones, ya que tenemos ese tema del embarazo, que es un embarazo, ¿vale? El comienzo, los proyectos salen, pero salen... Es verdad que en otro lado, entonces, Acuario, ten en cuenta eso, ¿vale? Vamos a ver, Acuario en el amor. Acuario en el amor. Vamos a ver. Acuario en el amor. Bien, muchísima reflexión. Efectivamente, te ha afectado mucho esas personas con las que tenías relación y que al final ha acabado, ¿vale? Puede ser que también, Acuario, te estés enfrentando a una ruptura ahora mismo, recientemente, ¿vale? En muy poco tiempo o que tú has sentido que tienes esa... A ver, sí, Acuario, tienes esa ruptura muy reciente y aún el corazoncito está que te duele y estás con muchas herramientas y con muchos temas, ¿vale? Sí que estoy viendo también, Acuario, que lo que es relacionado con el tema de las relaciones, estás echando a gente de menos de tu pasado o que ya habías conseguido de alguna manera distanciarte, pero aquí veo mucho la añoranza del pasado o también puede ser, Acuario, tiempos del pasado en los que tú te veías con ciertas personas o ciertas gentes y al final es que lo que estás echando ahora de menos, ¿vale, Acuario? Pero es como que veas que es una simple ensoñación del momento, es un... Me refiero que la vida te ha llevado por estos caminos que tienes ahora y realmente son tu prueba. Entonces está bien echar la mirada al pasado, pero para sentarte un ratito en un banco porque estás cansado de andar mucho, no que sea el pasado un sofá en el que te puedes echar una buena siesta o dormir, ¿vale? Quiero decir que no te quedes demasiado pensando en el pasado porque quizás eso te hace un bloqueo y no puedes conseguir todo lo económico y todo lo que recibes en el amor porque, Acuario, enhorabuena, te viene una persona nueva. Para los que habéis tenido una ruptura y aún tenéis esa herida y pensabais que no os ibais a recuperar nunca de esa persona y tatatata, al final sí que te recuperas, efectivamente te recuperas. Eso sí, parece que también te recuperas porque esa persona en el pasado a ti te ayudaba mucho económicamente y fíjate que has conseguido partir con esa costumbre o ese rollo, ¿no? Ahora mismo te veo como consiguiendo mucho tu propia economía y tu dinerito y todo muy bien, pero sí que veo esa añoranza al pasado. Pero ya que tienes esa buena situación ahora, no te me pierdas como en el pasado. Es que te lo digo porque el presente que tienes es muy importante, es decir, vas a tener muchas cosas importantes nuevas y, como te decía, un posible amor incluso, ¿vale? Tenlo mucho en cuenta. ¿Por qué salió esta carta de la luna? Porque aún hay cosas que te van a ser reveladas durante esta semana o justo cuando veas este vídeo. Si conoces algún Acuario, este es el momento de que le pases este vídeo. ¿Por qué? O de que veas este vídeo si eres ascendente o con la luna en Acuario. Porque, como te decía, aparte de una nueva persona, te vienen cosas que te van a ser reveladas de otras personas de tu entorno y debes abrir los ojos y estar muy pendiente de todo eso. Vamos a preguntar, Acuario, por el trabajo, el dinero, las finanzas, la economía. Vamos a ver, Acuario, cómo te estás encontrando lo que son dineros, finanzas, economías, bienes, ¿vale? Vamos a ver, Acuario, cómo vas a estar yendo. Parece que económicamente quizás incluso te espera algún tipo de viaje, ten cuidado, porque te van a prometer algo y no va a ser cierto, ¿vale? Ya te lo pondré en el título, que no confíes demasiado porque estás a las puertas de una gran mentira en lo que es lo económico. No te fíes absolutamente de nadie, porque estoy viendo que hay algo aquí que por tu confianza, por tu buen hacer, porque realmente tienes mucho amor incondicional que dar, Acuario, estoy viendo que te mienten. Así que ojos abiertos en lo económico, que parece que hay mucha gente que quiere sacar mucho de ti, ¿vale? Y mucha buena suerte de ti o que ahora te encuentras en un momento muy bueno, te encuentras en un momento muy estable y quieren jugar con eso, quieren jugar a que estés inestable y quieren jugar a que encima tú les, económicamente a los demás, les hagas solvencia o les ayudes cuando no te corresponde, les corresponde a ellos mismos, ¿vale? Acuario, deja que beba un segundito, un poquito de agua para seguir y estoy viendo, Acuario, vamos a sacar un poquito al oráculo astrológico y vamos a preguntarle, vamos a ver, sí, vamos a ver qué arquetipo astrológico, vamos a ver, Acuario, ¿qué mensaje tiene para ti? ¡Uh! Vale, ya salieron los dos, salieron los dos, ¿qué mensaje tiene para ti? Y qué números te iba a decir, también tienes el número 3, el número 9, fíjate que 3 veces 3 es 9, ¿vale? En consonancia con el 3, mírate ese significado porque va a ser muy importante para ti. Veo como te decía, que tienes serpientes a tu alrededor ahora mismo, pueden ser nuevas amistades, nuevas personas con las que estés ahora hablándote, personas del pasado que hayas recuperado, cuidadito porque realmente se están convirtiendo hacia ti como verdaderas serpientes, ¿vale? Pero luego estás en posición de sabio, en posición de reflexión, te están llamando mucho a, el pez es que es simbolismo cristiano, pero como estamos con, ese es el oráculo celta en realidad, vamos a explicar esta carta un poquito más, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta y es momento de pensar, momento de leer, momento de estudiar algo que quieras, es el perfecto momento que tienes ahora, momento de protegerte y momento de pensar en el futuro. Literalmente todos estos mensajes te dejo con ellos, Acuario, ¿vale? Te los dejo ahí, pero recuerda esto, estás a las puertas de que se te revele una gran mentira que alguien tiene en tu entorno y el número 3 va a ser súper importante para ti. Si no paras de ver el número 3 en horas espejo en secuencias de números, busca el significado porque estás justo en ese momento, ¿vale? Acuario, espero que estés muy bien, te espero en el siguiente vídeo y que tengas una semana maravillosa y un día espléndido. Gracias. Gracias. Gracias.